Muchas veces uno sacrifica ciertas cosas por poder hacer lo que a uno más le gusta. Hemos recorrido aproximadamente 160 kilómetros a lo largo del río. El reto que tengo yo este año es realizar la liberación de las 1.200 tortuguitas. El depredador más terrible que llega a tener ya las tortuguitas son los humanos. Las llevan para venderlas, para comerlas. Yo mismo la mato, saco la carne, la arreglo. Yo creo que todos los seres humanos en este mundo tenemos una misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!